México será el país en el que más compañías españolas aumentarán sus inversiones este año, según el informe que prepara todos los años desde hace 15 ya el IE University. A México le siguen Colombia, Chile y Brasil como destinos dentro de este estudio. Además, desde hace ocho años consecutivos, la Ciudad de México es la sede más atractiva de las operaciones centrales para Latinoamérica de compañías españolas. A la Ciudad de México le siguen Miami, Bogotá y luego Sao Paulo. Esta última, por cierto, sustituye a Santiago de Chile. Pero también se cita en este reporte anual factores como la inseguridad jurídica, la falta de infraestructura o la inestabilidad política. Todos estos desafíos, claro, para estas compañías, sus inversiones y sus negocios. El director de este estudio es el economista Juan Carlos Martínez Lázaro del IE University y afortunadamente visita nuestro estudio aquí en la capital mexicana para ampliar. Qué interesante. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Un placer estar aquí en México y un placer estar aquí en CNN. Igualmente, y estás pronto allá a presentar los detalles de este informe, pero me llama la atención que México siga siendo el destino preferido por las inversiones españolas. ¿Qué encuentras dentro de la tendencia de los últimos años? Bueno, lo que entendemos, lo que encontramos es una consolidación de México como un destino inversor muy importante para las empresas españolas. El principal en América Latina, con diferencias sobre el resto de países, aunque hay otros países como Brasil, que también concentra un stock importante. Pero México tiene una ventaja y es que atrae a las grandes compañías españolas, a las grandes corporaciones, pero también a las pequeñas y medianas empresas que buscan iniciar en muchos casos una aventura internacional, una deslocalización. Y encuentran en México un sitio muy adecuado para iniciar esos pasos y para hacer negocios. ¿Y el tipo de sector? ¿Cómo ha evolucionado el tipo de sector? ¿La empresa? ¿De qué sector es? Porque hemos hablado mucho de hoteles, hemos hablado mucho de bancos. ¿Ahora de qué hablamos? Pues ahora hablamos sobre todo de empresas pequeñas y medianas. Digamos, las grandes hace años ya que llegaron, que tienen una presencia, se consolidaron. Primero las hoteleras, luego vinieron los bancos, las energéticas, las infraestructuras. Pero lo que estamos viendo son pequeñas y medianas empresas de multiplicidad de sectores. Muchas del sector servicios, empresas a lo mejor que tienen 10, 15 empleados y que deciden aferir una oficina en México, en el sector de las tecnologías, en el sector dando servicio y apoyo a empresas más grandes, en servicios de consultoría, servicios financieros, de todo. Encontramos todo tipo de empresas que vienen a instalarse aquí. Ahora, tú sabes muy bien lo que implica el término FODA cuando hablamos de esas fortalezas, de esas debilidades y oportunidades que representa México. ¿Qué ven en fortalezas? ¿Qué ven en oportunidades de mejora? ¿De mejora? Bueno, vamos a ver. Lo primero que ven es un mercado muy interesante, de más de 120 millones de consumidores, con una renta per cápita que tiene que ir creciendo en los próximos años y, por tanto, oportunidades de negocio. Está prácticamente para muchos, en muchos sectores hay mucho por hacer todavía y hay que desarrollar. En segundo lugar, bueno, un marco que es relativamente estable y que puede ser fácil en él hacer negocios. Y en algunos casos ven también una puerta de entrada a Estados Unidos. No es lo principal que buscan las empresas españolas, pero no está mal tener esa puerta abierta si fuera necesario. ¿Para las empresas españolas es más fácil mirar al sur que mirar al norte, dirías tú, desde México? Bueno, yo creo que las miradas son distintas. No hay muchas empresas españolas que se instalen aquí buscando el norte, Estados Unidos, algunas industriales sí, pero no es lo principal. Pero tampoco el sur, porque yo creo que instalan sus bases de negocio independientemente en otros países como Colombia o como Perú, Chile, Brasil, que son también destinos muy atractivos. Últimamente Panamá también lo es para muchas empresas españolas. Y República Dominicana, que está teniendo unas tasas de crecimiento importantes en los últimos años. Entonces, dirías, ¿qué es la conectividad? Cuando me hablas de Panamá pienso en conectividad. Conectividad aérea, un sitio muy adecuado para hacer negocios, un entorno muy internacional, dólar como moneda. Bueno, es también una puerta de entrada a otras zonas de la región. ¿Qué te dice este informe sobre el talento? Bueno, el talento yo creo que es una de las cosas que más tiene que desarrollarse, que más tiene que crecer. La mano de obra cualificada, que es con nosotros determinamos el talento, pues ha aumentado en los últimos años como atractivo, pero yo creo que todavía tiene un amplio campo de desarrollo. Y México tiene que hacer mucho en ese sentido. Hoy la captación de talento es clave, pero no solamente México, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa. Las empresas se van a pelear por el talento, por un talento cada vez más escaso. Porque ese talento tiene que estar muy formado en las nuevas tecnologías y eso no lo encontramos siempre. ¿Hay algo que te gustaría marcar en relación con el pre-pandemia, post-pandemia? ¿Algo cambió en tu opinión? No, yo creo que las cosas se mantienen más o menos igual. México sigue siendo el destino más atractivo. Las empresas españolas siguen apostando por invertir en todo lo que es Latinoamérica. Es verdad que es el segundo destino de inversión tras Europa, que es donde está el mayor stock. Pero es cierto que las empresas españolas siguen estando muy a gusto aquí. Hubo un parón durante la pandemia. El año siguiente fue complejo, pero una vez las cosas se han estabilizado, lo que vemos es que las tendencias se mantienen. Hay muchas empresas españolas que siguen reinvirtiendo, otras que siguen llegando, como digo, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Y desde luego México ahí juega un destino muy importante. Tú haces presentaciones en términos de cómo se ve la macroeconomía. Tú eres el experto del IE para hablar de estos temas y el factor político se inserta de una manera más sonora en Latinoamérica en los últimos meses. Países más polarizados, proyectos que se echan para atrás, países donde los presidentes, y hablo del caso mexicano, hablan mal de las inversiones españolas, de las compañías españolas. No te lo digo yo, esto no debe ser novedad para ti. ¿Cuánto está influyendo, cómo estás viendo el factor político en el criterio de los inversionistas españoles? Pues este año, desgraciadamente, el factor político o la inseguridad política es una de las principales preocupaciones que tienen las empresas españolas, que era algo que no teníamos antes. ¿Por qué? Bueno, pues tal vez porque está muy influenciado por lo que ha ocurrido en Perú, por cambios como hemos tenido en Chile, en Colombia, que producen cierta incertidumbre. No hablamos de aquí, ¿no? Esas declaraciones no muy favorables a las empresas españolas en algunos casos. Bueno, yo creo que las empresas españolas eso lo consideran como un ruido ajeno o externo, que forma parte de un discurso más interno que real. Al final puede haber contenciosos con algunas compañías, lo hay en todo el mundo, también en España, con compañías españolas y compañías extranjeras, pero al final lo importante es que las empresas, independientemente de esas declaraciones, como digo, son ruido, siguen apostando por venir aquí porque siguen encontrando condiciones adecuadas. Es verdad que la inseguridad política o el riesgo político este año lo hemos detectado, que ha crecido mucho, hasta el 80%. Es una preocupación para el 80% de las empresas presentes aquí, ¿no? Lo cual es algo que tal vez no sea lo mejor, porque al final esas cosas asustan. Claro, por supuesto. Evidentemente este informe tiene otros capítulos, se habla de inflación, de cómo esto es un factor para las compañías, etc. Así que vamos a terminar echándole una mirada. Gracias por pasar por aquí. Un auténtico placer, Gabriela. Ojalá volvamos por aquí. Claro que sí. Cuando quieran ustedes. Él es Juan Carlos Martínez Lázaro, es economista, director de este estudio del IEM University bastante completo, súper interesante en este contexto de 2023. Gracias.